El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a Él. Entonces se sentó y les enseñaba. Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarles, se incorporó y les dijo, El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron retirando uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer, que permanecía allí frente a Él. Incorporándose, le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete Y en adelante, no peguen más. Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, hay dos atributos de Dios, dos características de Dios que aparecen hoy en la primera lectura, en el Salmo y en el Evangelio. ¿Cuáles son esas dos características? Que Dios es justo y misericordioso. En la primera lectura, hemos escuchado como una mujer llamada Susana es acusada injustamente por dos ancianos dominados por la lujuria. Y cuando parece que esta mujer, la casta Susana, va a ser ajusticiada, Dios hace justicia. Queridos hermanos, de Dios nadie se burla. Estos dos ancianos dominados por la lujuria representan a tantos corruptos que deberían estar en la cárcel, pero están de lo más tranquilos. sin embargo, Dios hará justicia. Dios es justo. Y esta mujer inocente, Susana, es salvada por ese Dios justo. Dios suscita a personas como Daniel, profetas, para comunicar a todos que Dios hace justicia. La verdad siempre sale a la luz. Pero ese Dios que es justo y que no deja impune el pecado, también es misericordioso. Y eso es lo que aprendemos en el Evangelio. Ese Dios que hace justicia con la casta Susana y no permite que sea justiciada, ese mismo Dios se hace hombre y acoge, lo hemos escuchado en el Evangelio, a una mujer que estaba metida en el pecado. Cuando San Agustín comenta el pasaje de la mujer adúltera, dice de una manera muy bonita y conmovedora, se encontraron la misericordia y la miseria. Se encontraron Jesús, la misericordia, y una mujer adúltera, la miseria. Queridos hermanos, Dios es misericordioso. Ciertamente, Dios es justo, pero como decía San Juan Pablo II, ese Dios que es justo tiene como atributo más excelente la misericordia. Y cuando los fariseos y escribas están acusando a esta mujer adúltera y quieren aplicar la ley, quieren apedrearla, Jesús, la misericordia encarnada, no permite que esta mujer sea apedreada y más bien les dice a los fariseos y escribas el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ustedes se creen perfectos, santos, impecables, tiren la primera piedra. Queridos hermanos, en esta mujer pecadora estamos todos nosotros porque todo pecado es infidelidad. Una de las formas en que la Biblia habla de pecado es la infidelidad. Todo pecado es en cierta manera adulterio porque le sacamos la vuelta a Dios. Pero ese Dios que es misericordioso, que quede claro, no es manga ancha porque no se olviden, Dios es misericordioso pero también es justo y por eso Jesús ¿qué le dice al final a esta mujer? ¿Sigue pecando? No. ¿Qué le dice? No vuelvas a pecar. Queridos hermanos, no abusemos de la misericordia de Dios. Ciertamente Dios es misericordioso y como dice San Agustín, nadie está tan cerca del pecador como Dios pero también nadie está tan lejos de Dios como el pecador. Por eso tomemos conciencia de la gravedad del pecado. Jesús ciertamente acoge a esta mujer pecadora. le devuelve su dignidad pero al mismo tiempo le dice con claridad no vuelvas a pecar. Queridos hermanos, tomemos conciencia todos los días que nuestro Dios es justo y misericordioso y ese Dios justo y misericordioso se llama Jesucristo. Vamos a pedirle hoy a María Santísima nuestra madre que nos ayude a tomar conciencia que de Dios nadie se burla pero al mismo tiempo Dios que es misericordioso quiere nuestra conversión que es una tarea de todos los días que así sea. Queridos hermanos, hoy aparecen dos mujeres en la palabra de Dios la casta Susana quien es acusada por dos hombres lujuriosos de que estaba engañando a su marido. Ustedes pueden leer la historia de la casta Susana que es larga hemos leído la versión corta está en el capítulo 13 de Daniel estos dos hombres acusan a la casta Susana la calumnian y esta mujer iba a ser ajusticiada pero Dios es justo Dios actúa siempre nosotros vemos casos de corrupción de gente criminal gente perversa de Dios nadie se burla Dios tiene sus tiempos para hacer justicia pero de Dios nadie se burla ese Dios que es justo también es misericordioso eso nos lleva a la otra mujer que aparece hoy en la palabra de Dios la mujer adúltera esta mujer iba a ser apedreada por los fariseos los escribas todos somos adúlteros porque todos somos pecadores que quede claro por eso esas palabras de Jesús el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra es para todos hay que ver nuestro corazón hay que ver los adulterios que hay en nuestro corazón no los adulterios de los demás y Jesús que es la misericordia encarnada siempre nos perdona pero al mismo tiempo nos exige por eso lo que Jesús le dice a esta mujer al final se nos debe quedar grabado en la mente y en el corazón no vuelvas a pecar Jesús es infinitamente misericordioso pero también exigente no vuelvas a pecar vamos a pedir a la Virgen Madre de Misericordia que nos ayude a vivir siempre con el alma limpia y si caemos vayamos a la misericordia encarnada Jesucristo que el siempre nos perdona Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío dulce corazón de María sed la salvación del alma mía de San José ruega por nosotros Santa Faustina Kowalska ruega por nosotros